En el Auditorio Boyaquirá se presenció la entrega de avales para la Gobernación de Boyacá y la Asamblea, en el cual los asistentes al evento pudieron recibir y compartir la alegría de este nuevo equipo, que trabajará por el departamento en los próximos cuatro años. El gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán, habló sobre su proceso de empalme con el gobernador electo y cómo estos procesos son importantes para el departamento. Una vez electo el nuevo gobierno se hizo ya la primera reunión grande de empalme, de allí se establecieron las diferentes mesas sectoriales que han venido trabajando muy ampliamente por cada una de las temáticas, en donde había una participación muy grande de los funcionarios que salimos, de los funcionarios de planta y, por supuesto, con los equipos liderados por el equipo que encargó el gobernador Carlos Amaya y eso ha sido fundamental. Yo creo que vamos a estar entregando ese informe final dentro de pocos días, mostrándole al departamento que se puede trabajar en equipo y que es importante también construir sobre lo construido. Por su parte, el gobernador electo, Carlos Amaya, se refirió sobre el nuevo equipo de la Asamblea que estará acompañándolo y con los que realizarán varias actividades en los próximos cuatro años. Estamos haciendo una tarea cotidiana, haciendo gestiones. Aunque el evento contó con algunas ausencias por parte de diputados electos, se resalta la participación de los asistentes que hicieron presencia en la ceremonia de entrega del aval para desempeñarse como diputados en los próximos años. Ángela Ávila, diputada de la ETA, destacó el importante rol que tiene la mujer en la política. El rol de mujer en la política es muy importante y yo creo que cada vez estamos generando más confianza en los y en las boyacenses, de nuestro liderazgo y de nuestro ejemplo y de los resultados que vemos. Dentro de los cuatro años que se avecinan es fundamental para que marquemos una pauta primordial en los espacios que generan la participación de las mujeres, no solamente en la política, sino en diferentes ámbitos. Pero es la responsabilidad tan grande que hoy siento cuando me entregan esta credencial de hacer las cosas muy bien por este departamento. En campaña dije que iba a ser visible con las tareas que vamos a llevar a cabo y hoy lo ratifico y lo ratificaré en mi quehacer como diputada en los cuatro años siguientes. Hoy es un camino y una tarea que se avecina para despejar el camino de otras mujeres que quieran participar en política. Hoy empieza en Boyacá el quehacer de dos mujeres dentro de la asamblea del departamento, pero sé que en cuatro años serán más mujeres, porque con nuestro ejemplo vamos a ganar esos espacios. ¿Qué puede esperar el departamento, obviamente, de su labor que se vienen en estos cuatro años? Bueno, yo creo que hoy el departamento de Boyacá tiene la esperanza puesta en este equipo. No es un equipo de un partido político, es un equipo de personas que tenemos una mirada fija hacia el desarrollo de Boyacá, hacia el campo, hacia las ciudades, hacia las mujeres, hacia los profesionales. Y hoy el rol que jugaremos es con las iniciativas de ordenanza que vamos a tener, no solamente como diputados y diputadas, sino también el gobierno departamental. Marcaremos una pauta importante de desarrollo del departamento, porque eso fue lo que prometimos, una Boyacá más grande. Y eso es lo que vamos a hacer con un gran equipo de trabajo. Con la misma pasión y entrega, la diputada de la edad Marjorie Ortiz expresó su felicidad por este importante logro para ella y para el departamento. Me siento como en una masa morra, ¿sabes? Como que uno no sabe si está espeso, duro o blandito. Pero siento que estamos leyendo en este momento lo que queremos hacer y proponer al departamento. Por supuesto, muchas emociones me atraviesan, la verdad. Pensar en todas las personas que murieron y que no pudieron ver esto, pensar en todas las personas que trataron de sobornar, que trataron de llevar a un lado no tan chévere y que aún así, con una adversidad muy grande, lo logramos. Me siento heredera de una gran historia, pero eso me hace sentir, discúlpenme que me tiembre la voz, una gran responsabilidad. Es la primera vez que alguien, como yo, llega a la asamblea y pues eso me dice, hay que hacerlo excelente. Y eso es lo que siento ahora, un poco, demasiadas emociones, soy demasiado sensible. Tengo muchas emociones ahora mismo.